No me gustan los ojos No me gustan los ojos de esa morena No más los míos se me regocija el alma Vaya volvemos por las calles de Iguagua Para amaciarnos y darnos nosotros dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso corazón Mejor prefiero que me dieran de palazón Antes de verte al lado de otro querer Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso corazón Mejor prefiero que me dieran de palazón Antes de verte al lado de otro querer Hasta verte al lado de otro querer ¿Veis? ¿Veis? No me gustan los ojos de las queowane Después de verte al lado de otro querer El que nos monta por entonces Cuando Albert